Esta semana con el Gobernador tuvimos reunión con el Ministro de Turismo de Nación y la idea nuestra es seguir planteando las inquietudes que tenemos con respecto... Yo creo que podemos tener los mejores lugares y los mejores atractivos, pero si no tenemos cómo llegarles es muy difícil de programar o planificar un desarrollo turístico. Nosotros tenemos grandes dificultades, que es algo que le planteamos, es que él tiene una en particular con los vuelos, que son las tarifas que nosotros creemos que es discriminatorio en un país federal. Las tarifas tan altas, esto nos perjudica no solamente en lo social, sino que en lo turístico. Por otro lado, la conectividad en rutas, que también vemos la ruta 25, la ruta 40 con dificultades. Usted viene trabajando en el Ministerio hace tiempo, ha hablado ya con autoridades incluso de gestiones anteriores. ¿Le han dado alguna respuesta diferente o es más o menos similar? ¿Es la típica, bueno, lo vamos a ver, lo vamos a trabajar o hay algo concreto? Bueno, yo tengo una denuncia presentada en el CFT que es el Consejo Federal de Turismo y que la voy a reiterar en esta nueva gestión. En la gestión anterior no pudimos llegar al objetivo que nosotros teníamos, que es tratar de charlar con el Presidente de Aerolíneas. Y que yo quiero ir con representación del sector privado también. Esto, si nos acompaña el Ministro de Turismo de la Nación, mejor. Pero bueno, nosotros tenemos un organismo como el Ministerio de Turismo donde plantear nuestras inquietudes, nuestros planteos, pero después individualmente a través de Vialidad Provincial con Vialidad Nacional charlar el tema de rutas y con aerolíneas charlar el tema de vuelo. Que en esta oportunidad nosotros ya tenemos un pedido de audiencia para el mes de enero. ¿Esta denuncia que usted hacía referencia? Es la diferencia que tenemos en tarifas. Después hablaremos de frecuencia de vuelo. La frecuencia de vuelo lo diagrama la empresa, pero las tarifas lo diagrama la empresa, pero nos perjudica a nosotros. ¿Y la posibilidad de contar con otros vuelos? Porque en la gestión anterior también se prometió varias líneas aéreas que por lo menos pidieron las rutas, pero que jamás llegaron. Nosotros estamos hablando con dos empresas que puede haber posibilidades. Yo creo que en el nuevo esquema político del Gobierno Nacional es continuar con las low-cost. Así que tenemos dos empresas que ya iniciamos diálogo y en enero nos vamos a Buenos Aires a reunir con ellos, que son Jess Mar y con Flaibondi. Flaibondi ya viene casi un año volando a Trelew. La idea nuestra es que incorpora Esquel. Esquel nosotros queremos dar un nuevo impulso. La olla tiene un nivel de gestión privado. Nosotros acompañamos al Estado, pero bueno, tenemos como destino que permitir que el turista llegue. Gracias. 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 Gracias.